La Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta Esta trasumancia estacional del ganado de coicillos se ejercía amparada en los derechos que el consejo tenía de pasto, de subacada y cabaña de ganados mayores y menores, guiados de sus pastores, perros y cencerros, en los términos de palombera, bustamazán, bullerí y otros términos dentro del valle. En los veranos y tomar y beber de sus aguas de día y de noche, hacer majadas y durmiendas en ellos, como rezaba en los documentos del siglo IX que confirmaba el rey Ramiro. Un sistema de aprovechamiento de recursos que se remonta en la historia más atrás del siglo IX y aún mucho más allá, antes de cualquier manifestación cristiana en la zona. La introducción del cristianismo tuvo que superponerse y adaptarse a las creencias y costumbres autóctonas. La religiosidad popular poco ortodoxa y más cercana a la superstición invocará a sus nuevos santos protectores en el valle de coicillos a San Andrés, San Pantaleón, San Clemente, San Miguel y a San Cibrián bajo la vocación de San Cipriano. Cada año, bajo esta vocación de San Cipriano, se hizo la saluda del ganado, que así llamaban antiguamente al acto de bendecir la cabaña con un sentido protector, ahuyentador de males y malos espíritus y animales. Por tanto, no fue sólo una fiesta como tal, sino que aquella actividad, antiguamente, cumplía una función social, religiosa, de remotos orígenes. Y sigamos repasando este interesantísimo texto de Luis Alberto Alonso Ortiz. La tradición aún depara otra curiosidad. Los contratos que el Consejo de Coicillos hacía con los pastores de la cabaña hace 200 años dejaban claro, en su primera condición, que después de bajar de los puertos, las vacas paridas no se entregarán a sus dueños hasta el día 29 de septiembre, excepto que se tenga licencia del Consejo. ¿Y qué festividad se celebra el 29 de septiembre? Pues no es otra que San Cipriano. Pero no el obispo que fue de Cartago, el que se celebra unos días antes, sino el de Antioquía, llamado San Cipriano el Mago. Cuenta la leyenda áurea de este santo del siglo III, que antes de su conversión al cristianismo, fue uno de los magos más afamados. Utilizó a los espíritus infernales para seducir a Justina, joven doncella cristiana, pero sus esfuerzos fueron en vano, y humillado en sus poderes por el signo de la cruz, con el que se defendía la joven, renegó del maligno y se hizo discípulo de Cristo. La conversión fue tan sincera, que murió martirizado, sin renegar de sus creencias, por lo que le fue hecho santo. Cuenta también la leyenda que Cipriano, siendo mago, escribió libros de hechicería, que hacían que los espíritus infernales obedecieran sus mandatos. El famoso libro de San Cipriano, escrito en hebreo, fue entregado por Lucifer al gran Cipriano, y le sirvió para adquirir sus conocimientos de magia. La tradición esotérica, mucho ha especulado sobre las copias que se fueron haciendo, y los fragmentos recogidos en otros documentos de magia. Es curioso, como uno de los instrumentos imprescindibles para las invocaciones de Cipriano, es la varita mágica. La tradición dice que debe ser de avellano silvestre, o que por lo menos no haya sido nunca cultivado ni podado por la mano del hombre. Frente al árbol, de mañana se recita una plegaria llena de invocaciones. Al terminar, se eleva la vista al sol y se corta la vara elegida en tres pedazos iguales. Uno de los pedazos se llevará a la casa, y con el fuego del hogar se descortezará y se sumergirá en el agua limpia del río para que se conceda a la vara de avellano la virtud de destruir tesoros, metales y agua. Sin duda, detrás de lo que representa San Cipriano, el mago, se esconde parte de la significación original de esta fiesta, prácticas de la religiosidad popular que en Coicillos fueron desapareciendo, sobre todo a partir de la instalación de la Orden Dominica en Las Caldas, que supuso una reforma de las costumbres y la homogenización de las manifestaciones religiosas en la comarca. Y como ocurrió con otras, superpuso las nuevas devociones a las auténticas, a las tradicionales, que pudieron ser sospechosas de herejía. Fuera como fuera, este año, como todos, subamos a la campa de San Cipriano, y que la vara de avellano nos ayude a encontrar los tesoros que hayamos pedido al San. Así reza este interesante artículo de Luis Alberto Alonso Ortiz, que nos habla de dos San Ciprianos, Aquel mago del siglo III, Cipriano de Antioquía, cuya fiesta en realidad se celebra el 29 de septiembre. Y el otro, San Cipriano, que fue obispo de Cartago, cuya fiesta celebramos ahora, tradicionalmente, todos los 16 de septiembre. De una o de otra forma, ahora en el siglo XXI, ¡Que viva San Cipriano! ¡Nos vemos en San Cipriano! ¡Suscríbete al canal!